Te falta el gordo, Mel. Mira a ver, me ha traído el equipo, va. Sí, lo que le dije. Los que le dios a los pelos van a sorprender. Sígueme, sígueme. Lipe va ahorita. Sí, Lipe, Lipe. Lea bajo la manga. Hay técnica bastante. Vamos a ver a Lipe. Vamos a ver a Lipe. Este le da bajo la manga, ya. Vamos Lipe. Vamos Lipe. ¡Uh! ¡Uh! Mirá, mirá. ¡Eh! ¡Eh! La jugada que le practicamos. Dele, dele. De esa Lipe, así va. Así, así. Ah, no, a ver Lipe es el mejor. ¡Eh! Mirá, mirá, mirá. No, no es nada para Lipe. Oh, sí, sí. ¡Ah, que la pelota! ¡Ah! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! Lo último, lo último! ¡Eh! 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 Se fue. Se fue, se fue. Se fue, se fue. Me admira este equipo, Sammy. Me admira, sí, vamos a ver ya. Bueno chicos, un gusto estar con ustedes. Un gusto, un gusto. Ahí venimos otros ratitos. Sí, ahí les decimos. Me gusta más la unión de este equipo. Miren, este equipo. Vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan, vengan. No, pero hagámonos para acá porque, pues sí, nos van. Pero van aquí, aquí, aquí. Cómo ven a este tipo ustedes, bichas, qué opinan? Vamos una por una. Usted qué opinan? Yo lo veo por sí organizado. Usted, usted, usted. No, veo que no hemos jugado. Sí, también. Usted, usted. Yo le tenía fe, yo le dije. Usted escucha. Sí. Y usted, Heidi, Heidi. También. A mí me ha sorprendido. Yo por eso, ya ahorita, por este equipo. Pero voy a decir allá que por eso. Sí. Y va, espérame, para la cama. Pero en el cama los discriminó y... Sí. Van fuerte, fuerte, fuerte. Siento que están haciendo como mucho relajo. Pero ya a la hora de la hora van a estar bien serios. Van a estar bien serios. Sí, saben. Sí, saben. Usted, Nayeli. Usted, Nayeli, cómo ve este equipo? Mmm. O sea, es que ahorita sí está bueno porque son técnicos, pero lo estaban agarrando como mucho como jueves. Juego, ajá. Ajá. También más serio. No sé. Se van a necesitar la cama, quizás, solo por eso estaban haciendo como... Sí, como cosa. Soy el primero que les trata como meter cizaña. Por eso nos dijo el... Mira. Por eso nos dijo el... Mentira le dijo los objetivos. Por eso nos dijo cama. Por eso nos dijo cama. No vayan a ir a decir. Entonces era como que para que fuéramos así. Miren, le traemos unas malas noticias. Miren el objetivo. miren el plano, miren el plano y dicen espérame, espérame el objetivo del saco el objetivo del saco el objetivo del saco yo lo que le pueden decir mandeme a ese, a los 5, al rival a ver si pueden eso, eso, eso no nos quitan eso a nosotros no nos quitan ni el sueño, yo hubiera un equipo más haciado ¿sabes por qué? porque al pesar de matar, le va mal a uno hay que cosquear si, si esa es la estrategia que ellos quieren usar contra nosotros pero eso no nos quitan ni el sueño nos vamos a enseñar aquí con Piri nosotros ya estamos haciendo las cosas bien vean, vean vean yo soy el diablo yo soy el diablo y voy en contra de Piri y él va a tratar de que no le quiten el valor miren como pivotea miren, miren miren, vean eso ¡eh! nosotros estamos cubriendo la gente nosotros estamos cubriendo la gente me imaginando miren, miren, miren la niña miren 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 la piedra aquí la hacemos brillar la hacemos zafir nosotros palacios y paramos miran ahorita la chica como estaba acostada al principio porque no la llaman lo que dijeron aquí la hacemos cambiar le doy a la cataleya y me la hacen normal si yo creo que puede cualquiera puede pensar que es algo una misión imposible pero si puede vamos a darle vamos a darle pero miren ellos no saben como ustedes dijeron que los 3 a 0 los van a dejar y que el dinero ellos van a dejar ellos están subestimando el equipo lo que nosotros nos estamos haciendo nosotros nos estamos preparando nos estamos perdiendo en estar pensando en ellos nosotros estamos aquí hasta el che le dijo yo le voy a demostrar a mi tío dijo y a la Angie yo no la ando yo no la ando dejando dijo yo no la ando dejando la vamos a poner y para hacer mejor lo sirven para estarse cayendo en el suelo ellos no tienen una gara de pensar hasta quito y nosotros no vamos a chambrota la cosa está así ellos están pensando en lesionarnos golpearnos y todo nosotros nosotros estamos pensando en frenarlos limpiamente en ningún momento hemos dicho los vamos a quebrar ajá pero nosotros limpiamente otra cosa que dijeron que ahora usted no va a llevar ventaja por nada ni nadie porque el pelo se llama el árbitro el árbitro el árbitro así así dijo y que la norma le preguntó que por qué había una calavera una calavera iba y dijo porque ya va a estar muerto a mí a mí me dijo te encargas me dijo de esconder el polvito yo no cama ¿sabe qué voy a hacer yo con el diablo entonces? voy a ir a la casa si no es aquí se la voy a encontrar de arriba toda esa hierba el viejo no es nada el mal veneno no pero de vos si estaba hablando no me importa el diablo yo el diablo lo conozco más yo le dije con mi amiga y no le dije si vamos al entreno para que vean a esta chica entonces ahora vamos con la defensa frontal solo vamos a mover que negro se puso 360 un círculo siempre no la wendy pasó pero siempre frontal y pensé que la cámara estaba negra lo más bien posible si viene por acá lo movemos para arriba para abajo es una defensa que si sos ahí te va a funcionar entonces te la van a quitar pero también es necesario ¿por qué? porque voy a ver con palo esto es algo que he visto en muchos cuando están defendiendo así como estaba defendiendo el chubarabrista no tienen la capacidad de ver adónde está su compañero entonces terminan haciendo esto dan un pase sin ver entonces lo aceptan así y el pase 80% que va a ser vendido balón vendido entonces pues es la ventaja si ustedes están defendiendo aquí o sea están protegiendo el balón frontal que van a ver a su compañero y se lo van a pasar de un solo a lo que va el pase no van a hacer un pase malo o perdido ¿cuántas veces? ¿cuántas veces he visto yo de que muchos? esa es una de las debilidades que tiene cuando están aprendiendo a jugar es que por deshacerse el balón lo que no hay que hacer van a hacer un pase a lo loco entonces la ventaja de defender aquí frontales que están viendo a dónde está el espacio no está su compañero y la va a pasar y siempre manteniendo el balón y el no estaba tomando ahorita dijo porque él quiere jugar limpio entonces dijo ese viejo yo sé que lo voy a encontrar no es que él no está tomando le está fumando el equipo el equipo la defensa de la pelota no es así la defensa de la pelota es así como que la van a hacerla explotar de lo duro que la tiene así ok si ellos le tocan aquí por defender es falta ya del otro entonces tienen que tener lo más fuerte posible miren las manos los codos como se mueven jamás la tengan así jamás porque acá peganme peganme se va en un solo si yo la tengo así pegame es más difícil que me la bote porque la tengo presionada y si usted la tiene así uno puede llegar a hacer esto ajá si puede bien hacer eso pero a jalarla no solo agarrarla como que estaba abrazando por esos peluchos creo que es como agarrarla rápido así ajalarla ajalarla si la tengo más así es más fácil que me la quiten ajá se me desliza pero si la tengo presionada así entonces la voy a tener un poco más segura para eso como está haciendo la segunda usar mire esta baja para su mí pero también que yo era que esto era agua no era nada 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 entonces vamos a practicar la defensa la defensa siempre funciona con alguien más bajito que yo porque si yo me quiero defender así con pastel me va a costar porque tiene los brazos más largos que los míos y si yo le hago acá me va a llegar más rápido pero como me está marcando y si yo le pongo el chugas démosle la pasa me la rompe incluso a mí ya me va a llegar así también y aquí ya puedo hacer el paso porque soy más alto que él entonces yo la puedo pasar encima de su cabeza ahora que me marque paterna chale miren aquí ya me bloqueo cuando solo pones así ya me bloqueo ahí por bajo tal vez entonces aquí ya prácticamente yo ya estoy que no puedo hacer nada porque le es más alto entonces hay que saber en qué momento vamos a hacer este tipo de defensa